Nosotros queremos seguir trabajando esa línea, Castelece nosotros queremos seguir trabajando en la línea de posicionarla y ya de hecho estamos en esa línea como destino turístico deportivo, también estamos trabajando para que sea un destino turístico inteligente y sobre todo deporte asociado al turismo, asociado a calidad, son tres de los pilares básicos sobre los cuales queremos seguir trabajando en el diseño futuro y presente de nuestra ciudad, una ciudad donde sea amable vivir y donde todo el mundo quiera venir a vivir a esta ciudad porque disfruté de un entorno maravilloso, de este microclima afortunado que tiene Casteldefels, de esta orografía tanto llana como montaña que tenemos, del mar y por lo tanto vamos a seguir potenciando el deporte porque el deporte cohesiona, el deporte también sirve como elemento de integración social y por lo tanto estamos muy orgullosos de poder seguir en esa línea y además también es el destino preferido de muchos deportistas de alto nivel para venir a vivir y entonces si los grandes deportistas, los que luego ganan los eventos a nivel internacional han elegido Casteldefels, estoy seguro que es por algo y seguro que es por el deporte.